Estamos navegando en el nuevo velero del pluma de navegación de la Escola Port. Es un Yanag San 16-40, un barco que acabamos de adquirir, más nuevo es de segunda mano, pero al ser una buena marca, pues está en muy buen estado, pese a los años se conserva muy bien. El barco tiene en Génova 150, fijaros, la distancia del mástil al puño de escota, pues casi cae por la mitad. Y una mayor con sables forzados, está bastante bien. Esta escena va muy potente, pero ahora no hay ola, pero si tuviera más ola se notaría mucho la potencia que tiene. Quizá nos dará un poco un menor ángulo de ceñida, pero potencia, fuerza para pasar la ola. El barco tiene dos ruedas de timón y navega muy bien. Si queréis probarlo, venid al club de navegación de la Escola Port. Abajo podéis ver la referencia de nuestra web, escolaport.com. Gracias por ver el video.